¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ¿dónde está el zombie? ¿Quién es el zombie? Ah, Scaring Scaring el zombie Ay, gracias Canox, me dice cuándo quitarán el van de móvil Canox se regrese, nos dice Glory Blade Ah, está acá, Glory Blade A todas las viejas glorias Con respecto a lo del bloqueo Ya lo hemos venido hablando en varias oportunidades Igual, yo siempre se lo seguiré repitiendo No tengo ningún problema con hacerlo Pero Como bien saben gente Con respecto Ajá, ahí estaba ¿Qué pasó? ¿Soy el único? Y ya me mataron, sí, será el único Canox, ¿te gusta el arma llamada Luzbel? Todas las armas son buenas en realidad Ya estoy entrando Ahí está, Glory Blade ya está entrando Por supuesto El arma Déjame recordar Para serte sincero Cuál es el arma que me estás mencionando Y si no me equivoco Es una melee O un arma de contacto Así de que Si no más me equivoco Ojo Espero no Espero no Pero sí Toda arma de contacto En realidad Me encanta Son mis favoritas Por no decirlo de otra manera Ahí lo vio al zombie Y yo estoy disparando Sin tener municiones Está perfecto Yo mismo debí A ver, a ver, a ver Mejor me voy por acá Porque ya la vi Ajá El arma solar está por acá Voy, voy, voy Voy por el arma solar Me aseguro, me aseguro Me aseguro Aunque creo que ya la agarraron Sí Ya la agarraron Ya la agarraron Mejor me voy por otro lado Canox ¿Te sigue gustando Age? Un poquito A veces es un poquito Curioso Así que en nuestra relación No fluye muy bien Así de que bueno ¿Qué me voy a hacer? Eh, no No me gusta tanto Y me mató Oye, soy el último zombie Soy el último En que siempre tengo que Tienen que transformarlo en zombie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Eh, no La arma llamada Luzbet Es una sniper Esta Este mapa es Más lag que ajedrez Canox Y a ver si me dices Que ajedrez es lag Esta no es lag Por ejemplo Esta yo he jugado Un montón de veces Eh, a pesar de que No es de mis favoritas Porque hay muy pocos lugares Donde Esconderte del zombie La verdad es esa La verdad es esa Hay muy pocos lugares Donde me puedo esconder del zombie Por eso no me gusta Seamos sinceros A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver si le disparamos todos Sin acto al zombie Vamos a volar Al pobre Sin asco Lo hemos mandado a volar Canox ¿Te gusta la Juana? No No la conozco Ahora Mándame Mándame el pack No, mentira Mándame No sé quién es Así de que No sabría decirte Así se acierta Quién es Juana Van a ir sus cachangas Creo que era Uy, qué 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 mal En serio Ya tenías una munición No era necesario Que te robes eso Pensé que era el zombie Pensé que era el zombie A mí A mí El único que El único que no me va Tanto lag Es el de ajedrez ¿Quién entiende el lag? Eso es lo peor de todo Uno nunca va a entender Y nunca jamás entenderá Al lag Así de que Por esa parte Te entiendo Mi estimado Créeme Ahí está Agarré el arma solar Dinamita No me gusta eso Pero No, no, no Y me acaban de infectar Perfecto 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 Yo que estaba ahí Perdón Por la bala Así que tú fuiste La que me robó la bala Ajá Ya decía yo ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ya tienes una mala Ya por qué me robas otra Ni que hubieras gastado Las municiones Eso es injusto ¿Sabes? A ver, a ver, a ver ¿Quién falta? Falta Lady Mine Lady Mine Si es que no lo estoy pronunciando mal Con el inglés que voy siempre muy bien Muy bien ¿Algo de lag? ¿Tú crees? ¿Tienes algún chiste? Déjame que me acuerdo de uno Déjame que me acuerdo de uno Sí tenía uno preparado Te lo juro Te lo juro Tenía uno preparado para este momento Para un momento en el cual me dijera Oye, ¿Tienes un chiste? Sí, sí, sí Sí lo tengo Solamente que Es toda cuestión de De recordarlo Uy, quebrada ¿Cómo hizo ese salto? Uy, no, no, no Casi me caigo Y yo sigo intentando subir acá Como tres veces Para subir al mismo lugar A ver, ya me caí Ah, no No me caí No me caí No me caí Ahora sí me caí No, no me caí Dos veces que me estoy intentando caer Por eso es que no me gusta Tanto este mapa Ya lo vi Ya lo vi Casi me caí